Música Ese imagen, ese estreno de un nuevo espectáculo que ha dejado quizás un poco la parte de exhibición o la parte de show para que cada vez, cada visitante que tenga el Oro Parque siga generando esa conciencia y esa oportunidad también de seguir educando a las nuevas generaciones, un espectáculo y de aquí también agradecerles la oportunidad de generar esa parte educativa en las siguientes generaciones de nuestros residentes pero también de quien nos visite, creo que ha sido un espectáculo que cumple todas las expectativas, una parte de diversión pero una parte también educacional tan y tan importante. Música No me hace falta ver más grandes zoológicos en el mundo para saber que tenemos el mejor zoológico del mundo lo vemos, lo comprobamos y por si fuera poco, cada vez con esta ilusión que la familia sigue emprendiendo nos permite estar inaugurando lo que hoy ha acontecido, lo que ha bendecido y lo que todos hemos podido disfrutar. Música Hoy hace 49 años, hemos iniciado aquí una aventura de la cual todo el mundo decía esto no puede funcionar. La nueva instalación de los lemures ha sido una vez en más la prueba que se pueda hacer algo con excelencia estamos modernizando, estamos mejorando, estamos buscando cada día la manera de hacer la vida de los animales más agradables. Música 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 Música